Cumplimos y ayudamos y trabajamos con todas sus necesidades, no solamente las necesidades físicas, sino también pedagógicas, y es un trabajo en conjunto, es un trabajo de socialización y sobre todo lo que nos enmarca a nosotros es la contención, el cariño y el darle tiempo a que cada niño tenga su tiempo. La docente es la que acompaña, la que sostiene, la que está siempre a la necesidad del niño, o sea, siempre buscamos que el niño sienta contención, apoyo, seguridad, y esa es nuestra labor, o sea, pensar siempre en las necesidades y también en los aprendizajes de los niños. Somos como un segundo hogar, recibimos a los niños desde tan pequeños y bueno, como decían mis compañeras, damos afecto, contención, tratamos de crear seguridad, confianza en ese niño o en esa niña que llega y que también trae esa seguridad o inseguridad desde casa y que sabemos que vamos a ser ese otro compañero, que vamos a estar en ese camino y acompañar en su trayecto de formación y en su trayecto de vida, que eso es más importante, acompañarlo en ese caminito que va formando y que se va haciendo desde tan pequeños y de los primeros años de vida. Nuestra misión es acompañar, como dijeron mis compañeras, también apoyar, brindarles afectividad, sostén, poder depositar esta confianza en nosotras desde su familia es algo muy importante que valoramos día a día, nuestro trabajo y creo que lo más enriquecedor de eso es que son los años más dulces, más tiernos de un niño que está compartiendo con nosotros. Cada día que uno está, que uno transita con ellos, te llenan el alma y te llenan el corazón con cada detalle, con cada caricia, con su usura, con su infancia que es muy hermosa. Creo que merece la mayor importancia y el mayor respeto posible y de eso se trata nuestra profesión, de acompañar desde el mayor respeto y del mayor amor posible a estas infancias para que podamos abrazarlas, podamos acompañar estos procesos por los cuales pasan y acompañar a su familia en el día a día. Es lo que quiero hacer toda mi vida, me llena de orgullo, de pasión y los niños, pensar en cada niño en particular es lo que nos hace bien a todas las docentes. Darle el tiempo y brindarle todo nuestro apoyo, nuestros saberes para que el niño crezca y pase por y deje su marca en el rayito de sol.